Con un decreto por parte del presidente Luis Guillermo Solís, la llamada zona económica especial con su proyecto estrella del nuevo aeropuerto en Pérez-Aledón tendría un camino más llano. Es para facilitar la atracción de inversiones y la instalación de las empresas, tanto locales del cantón, que es lo que más queremos fomentar, como las que quieran venir a gozar de los posibles beneficios, contando de una manera ya calificada por el propio gobierno de la república, con una declaratoria de interés público. Eso es lo que se quiere con este decreto. Mediante ese apoyo del gobierno podrían tener facilidades que podrían acelerar en un alto porcentaje todo lo que tiene que ver con construcciones y también con las inversiones que se van a hacer. Tengan el aval del gobierno y de la municipalidad para negociar tanto con los posibles inversionistas como con entidades que puedan financiar los proyectos que están contemplados para la zona económica, y otras actividades que sean necesarias para poder llevar a cabo el proyecto. ¿Pero qué tan viable es que se firme ese decreto? Están adelantadas las conversaciones, los borradores ya han sido entregados a las autoridades de los ministerios involucrados, el Comercio Exterior, el Ministerio de Economía, Industria y Comercio, y se han facilitado también copias a la presidencia de la república para que ellos valoren la posibilidad ya con ese borrador. Ojalá que toda esa consulta haya servido para que ellos ya vengan con la decisión. El presidente de la república visitará Pérez Celedón el próximo viernes 19 de agosto, y esperan que ese decreto sea firmado en ese instante.